¿Qué viene a su mente cuando alguien les comenta que existe o conoce un experto de talla internacional en el cuidado del cabello? Navegando por internet me encontré con 7 de ellos. Acompáñenme a conocerlos. Teddy Charles, el maestro del volumen. Rita Hassan, experta en color y brillo. La doctora Francesca Fusco, especialista en caída y fuerza. Jamal Hamadi, con él la perfección en un peinado sí existe. Muidad, la reina del cabello chino. Yuko Yamashita, quien pone la tecnología al servicio del alaciado. Y finalmente, Thomas To, experto en cabello dañado. Estos expertos son la opción ideal para lucir el cabello de tus sueños. Y para comprobarlo muy pronto visitaré a uno de ellos. Ayúdame a decidir quién votando en 7expertos.com.mx Nos vemos en la siguiente cápsula de 7 Expertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!